Buenas tardes, soy Alberto Pereda, les hablo como miembro responsable de las actividades de la Asociación Velasco de Reservistas Voluntarios de la Armada y de la Asociación de Veteranos de la Armada también. Dada la inquietud que nos mueve siempre en mejorar y progresar, así como la pandemia del COVID-19, el ciclo de convencias que para este año hemos preparado serán realizadas a través de este medio. Medio que requiere de unas mínimas premisas para su buen fin, que paso a indicarles. Por favor, escuchen esto que es importante. Durante todo el desarrollo de la conferencia, les pedimos el micrófono apagados. Repito, por favor, el micrófono y cámara apagados. En la parte inferior de la pantalla, en la derecha, y justo encima de tres, que verán ahí, hay una fecha que deberán pulsar para que se amplíe al máximo la pantalla y solo aparezca la presentación y el conferenciante. Les será mucho más cómodo de ver toda la presentación que nos ha preparado el conferenciante. Otra cosa más, al final de la conferencia tendremos un turno de preguntas, que por agilizar lo hemos resumido a cuatro. Cuatro que serán escogidos, que ustedes manden a lo largo de toda la conferencia. Si uno vaya produciendo la conferencia, las preguntas que les ocurran, las podrán mandar habilitado para tal efecto. Por si quieren tomar nota, lo repetiré dos veces. El correo es, todo con mayúsculas, uvarmada2020.com Sin duda, me complace presentarles la conferencia de los inventos en el pasaporte. En parado, don Francisco Párez de Redondo, es licenciado en Ciencias de la Mártida por la Universidad de Cantaria, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid, y doctor en Matemaridad Politécnica de Malta. Profesor titulado de Historia de la Ciencia en el Departamento de Álgebra de la Universidad Complutense desde 1989. Amistad, conferencias desde hace varios años. Sin nada más, le doy en manos del profesor, por favor, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos en estas circunstancias tan peculiares en las que nos encontramos, ¿verdad? Muchas gracias a todos y, sobre todo, a las dos asociaciones que nos convocan, la Asociación Velasco de Reservistas Voluntarios de la Armada y la Asociación de Veteranos de la Armada. Y muchas gracias a la Complutense, pues que de alguna manera es la que permite que podamos hacer esta difusión cultural más allá de nuestras aulas, en donde, pues, también estamos llevando a cabo esta, digamos, docencia virtual. El tema elegido, pues, es un tema que me pidieron que fuese sencillo, asequible a todos y que pudieran ver o oír, pues, abuelos con nietos, reservistas de la Armada con sus nietos. Y me pareció que el tema podía ser este, inventos españoles en el nuevo pasaporte. Y no es que sea sentido el humor, que ya sabéis que tengo mucho. Este pasaporte que tenemos que tener entre nuestras manos y que ya nos gustaría usar para viajar por el mundo y que no podemos porque estamos todos confinados en nuestras casas, quizá con distintas fases de desescalamiento o de liberación, ¿no? Hasta que lleguemos a liberarnos completamente y a ver si nos vemos este verano ya. Pero mientras eso llega, pues, vamos a viajar con la mente. ¿Por qué? Pues, porque este pasaporte es nuevo. Desde el 2015 tenemos un pasaporte distinto. Ya no tenemos en las páginas de visados animalitos, que está muy bien, es muy bonito tener animalitos, muchos de ellos en peligro de extinción. Y ahora lo que tenemos son medios de transporte. Por ejemplo, en las páginas 8 y 9, el automóvil, el primer coche con motor de combustión que se fabricó en España, en Fort Francesc, Bonetti y Dalmau, en 1890. Con tres ruedas, sí, un triciclo. Pero también tenemos coches como el Elizalde, el tipo 48 Elizalde, que era el coche más grande que se había fabricado en el mundo en esa época, aquí, en España, Elizalde de Zaragoza, en 1921. Pero tenemos coches avanzando en el siglo XX, como el que inventó, bueno, fabricó Ricard, con diseños de Ricard, de Spiders Serra, de Pegaso Z102, no solo hacían camiones en Pegaso. Ese que veis en esas páginas 12 a 13. También teníamos motos. Cuando yo era niño todos queríamos tener una osa, una montesa. Bueno, pues, antes también habíamos tenido senases, sanglas y también estas montesas. Pues, páginas 18 y 19, también tenemos esto en el pasaporte. ¿Estáis viendo? No hemos empezado a viajar físicamente y podemos viajar en el tiempo y recuperar en la mente, pues, estos inventos. Y, teniendo Internet, como ahora todos estamos sometidos a Internet, pues, aunque no viajemos, podemos buscar en Wikipedia y otras páginas a ver qué era todo esto de lo que estamos hablando. Y, solo, sin movernos, con el pasaporte. Corriendo con las páginas del pasaporte. Digo corriendo porque, si corremos un poquito más, nos podemos montar. Algún día nos dejarán viajar, aunque sea en AVE, en el Talgo Abril, por las vías de AVE. El tren de muy alta velocidad que nuestra empresa, Talgo, pues, ha exportado, pues, a AVE Saudí, a Estados Unidos y también por las vías de ferrocarril en nuestro país. Pero, claro, que tenemos de la Armada. Es que este pasaporte nuestro es maravilloso. Por eso, estamos conmemorando el 500 aniversario de la circunnavegación y, bueno, no tenemos las naos, carabelas, lo que utilizase Magallanes y Elcano, pero tenemos similares, las carabelas y la nao de Colón, que utilizó en 1492 para descubrir América. Pero es que tenemos, reservistas de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, en las páginas 24 y 25, a que os estéis viniendo arriba. Bueno, pues, ya le dais luego a Internet a buscar más información sobre estas embarcaciones. Y viniendo hacia el presente, tenemos la colaboración civil y militar con nuestros oceanógrafos civiles y militares en el Espérides, con las expediciones que hacen todos los años a la Antártida. ¿Estáis viendo el juego que nos puede dar el pasaporte? Y no acabamos más que de empezar, ¿verdad? Sí, pero también podemos volar. Algún día nos dejarán volar. Y en nuestras fábricas, en nuestras sucursales de casa, en España, tenemos, por ejemplo, el C212, que se ha comercializado, fabricado en España, diseñado en España y comercializado en muchos otros países. Este es nuestro pasaporte desde 2015. Y me dice Alberto, coordinador, que vamos a hacer una pequeña parada, que algo me quiere decir. Bueno, me dice Alberto que no sé, que lo mismo no estáis viendo mi pantalla. Vamos a darle otra vez. Ah, está apareciendo esto de alguien, ¿no? Bueno, vamos a dar otra vez a compartir. Y volvemos a compartir. Ahora sí, Alberto. Ahora sí estáis... Sí, alguien que está intentando... Bueno, puede estar... Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que ahora ya me veis y me oís, ¿verdad? Bueno, pues seguimos entonces los problemas del directo. Bueno, pues en esto estamos, en el nuevo pasaporte, inventos e inventores españoles. ¿Y por qué? Pues porque aparte de esas invenciones que hemos visto en las páginas anteriores de visado, si miramos en Internet y le decimos a Internet, venga, búscanos inventos españoles, inventos de España, pues Wikipedia nos regala toda esta lista tan enorme que estáis viendo. Claro, lo triste es que si miramos los tópicos, los inventos clásicos que siempre nos hemos atribuido, pues veríamos la baraja española, la bota para el vino, el botijo, la fregona y el cubo escurridor, claro, el futbolín, el chupachús, el cigarrillo. Y claro, esto no es de lo que tenemos que presumir los españoles. Y de esto no presume el pasaporte, claro. El pasaporte va a presumir de otros inventos. Porque es que en esa misma categoría donde está el futbolín y el chupachús, resulta que tenemos el ajedrecista, el autogiro, el astratorres, el ilctino, el submarino, el telequino, el tranvía aéreo, el Spanish Aerocar. Y esto ahora ya sí nos da otras claves. Vamos a empezar. El submarino de Peral. Porque efectivamente, páginas 20 y 21, tenemos el submarino de Peral en esas páginas. ¿Y qué es el submarino de Peral? Bueno, pues el primer submarino. Sí, antes había habido sumergibles, pero para tener un submarino necesitamos lo que proporcionó Isaac Peral. Una embarcación con casco metálico, que se puede sumergir lastrándolo con agua, que va a funcionar con baterías eléctricas, es decir, con un motor eléctrico, que luego en superficie se recargará con motores diésel. No solo una invención sobre el papel, sino que se construye, se bota y se ensaya. Se supone que la autonomía podría alcanzar hasta 66 horas. Se supone que el radio de acción a media marcha podría ser más de 500 kilómetros. Se supone que podía, la inmersión sería hasta una profundidad de 30 metros. Bueno, pues efectivamente, se botó en la Carraca, en San Fernando, en Cádiz, en 1888. El 8 de septiembre se hicieron pruebas en el DIC en 1888 y en la mar, esas pruebas a mar abierta en 1889. Se había demostrado que un español, Isaac Peral, había inventado por fin, después de muchos ensayos con muchos sumergibles, el submarino. Las características esenciales que había plasmado en esta obra, en esta obra española, el español Isaac Peral, se van a convertir en el estándar. Pero ahí nuestra España, ya sabéis lo que pasó. Pocos años después, con fabulaciones, espías, diplomáticos, dineros por aquí, dineros por allá, hacen que en 1890 a 1892 se decida su desguace. Afortunadamente, no se desguaza completamente. Nos hemos quedado sin el motor, sin un montón de cosas, pero el casco se ha conservado. Y estuvo, se recuperó en el año 29 y se puso en Cartagena, en el Cartagena natal de Isaac Peral en el año 30. Y hasta el 2002 estuvo en una rotonda y desde el 2002 lo tenemos bien restaurado en un museo que podéis ir a ver. Sí, esto es lo que tenemos en nuestro pasaporte. Inventos españoles de verdad. Por ejemplo, el submarino. Pero tenemos más. Tenemos el autogiro. ¿Y qué es el autogiro? En concreto tenemos el primer autogiro efectivo. Ensayó tres antes, construyó y ensayó, intentó ensayar Juan de la Cierva tres autogiros antes, pero el C4 fue realmente el primer autogiro ya efectivo de la historia. Y es que los humanos tenemos un problema. No somos mamíferos voladores. Somos mamíferos terrestres. Y aunque nos pongamos unas alas de tela, madera y demás, aunque echemos a correr y batamos esas alas, no vamos a conseguir elevarnos. Todo lo más intentaremos controlar esa caída. Y, bueno, jugando con corrientes de convección y demás y un buen diseño, pues hasta podemos con alas de delta y demás quizá elevarnos. Pero lo normal en esta época finales del siglo XIX, pues es que intentemos contrarrestar la fuerza de la gravedad hasta que nos accidentemos. Otolilental se mató en estas pruebas. Realmente la aviación no había nacido ahí. Ni siquiera la aviación, podemos decir, que naciera con los hermanos Wright en 1903, en diciembre de 1903, porque lo que se hizo con el flyer fue ponerle un motor, catapultarlo y planeó un poquito. No, no, no. Eso no era todavía un avión como esto. Pues decir que estos, los primeros aeroplanos que tuvo nuestro ejército en 1911, pues eran aviones, pues yo creo que todavía quedaba un camino por recorrer, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que nuestro Juan de la Cierva conoce y claro, él no se quiere montar en eso. Al año siguiente, él ya va a estudiar el problema de otra manera, porque ya se están estudiando estos problemas de otra manera. ¿Cómo podemos conseguir que esto se mantenga en el aire? Es magia. No, hay una clave que es la sustentación de una aeronave. ¿Cómo se sustenta una aeronave? Pues no es magia, es simplemente porque el perfil del ala lo hacemos de tal manera que por la parte superior y por la inferior sean distintos. Por la parte inferior va a ser más horizontal, el aire va a ir más lento, por la parte superior va a tener una curvatura, es decir, el recorrido de esa corriente de aire va a ser mayor y por tanto va a haber menos presión. Al haber más presión abajo y menos presión arriba, va a subir, va a sustentarse. Además, va a haber que manejar dos conceptos, el del borde de ataque y el del ángulo de ataque, la dirección del aire por arriba, el intra 2 por abajo. ¿Por qué vuela un avión? Bueno, conseguimos que se eleve, todo lo habéis visto en el despegue, porque ese ángulo de ataque se fuerza para que la corriente de aire pegue por abajo. Pero en vuelo horizontal lo que no queremos que nos pase es esto, ¿verdad? Queremos que el avión vuele, pero que el Fórmula 1 se quede en tierra, porque corriendo a 300 kilómetros por hora, circulando a 300 kilómetros por hora por la pista, lo más probable es que si le ponemos alas vuele. Bueno, pues hacemos justo lo contrario, lo que no queremos es que se eleve, por eso lo llenamos de alerones y lo llenamos de elementos que permitan su compresión, compresión contra la superficie de la pista. Bueno, pues la compresión no, lo que quiere embarcar la cierva y Díaz en el BCD, en el primer aeroplano de ese año 12, finales del 12, es que se sustente. Pero son diseñadores, no son pilotos, no se quieren jugar la vida. Y las experiencias con el BCD-1, pues no van a ser muy satisfactorias. Y Juan de la Cierva, pues claro, va a poner en riesgo la vida de pilotos. Para que ese riesgo sea el mínimo, va a pensar en un sistema que haga que si la sustentación de las alas no es suficiente porque se para el motor o por lo que sea, el piloto no se mate. Y esa es la idea del autogiro. El autogiro va a tener un motor tractor. Bueno, va a tener al principio alas fijas y la clave está en las alas rotatorias. En los primeros modelos de Juan de la Cierva, esas alas no están motorizadas. Va a ser precisamente el motor tractor que está en el morro de esta especie de aeroplano al que le ponemos las alas rotatorias, las que el motor va a tirar y por la velocidad relativa que va a adquirir esa aeronave, se va a conseguir que esas alas rotatorias roten, giren. Esa es la clave. ¿Por qué vuela un autogiro? Pues por supuesto porque va a haber sustentación. Se va a generar un viento por la traslación, lo que va a conseguir el motor tractor. El rotor va a generar también un viento. Son dos fuerzas actuando. La sustentación va a ser la resultante de esas fuerzas actuantes. Eso es lo que va a hacer el autogiro. Ese giro que estáis viendo de esas alas rotatorias se le puede dar a mano. Claro, tú dale a mano porque no está motorizado en el autogiro C4, pero no vas a conseguir que se eleve. La elevación se va a conseguir por el motor tractor. Y lo que vamos a conseguir con esa velocidad que va a ir adquiriendo es que esas alas se mantengan. En caso de que se parase el motor, el descenso quedaría controlado por esas alas que han seguido rotando por esa velocidad relativa hasta caer. Bueno, los modelos posteriores, este es un modelo americano, entiende de la cierva que si queremos aterrizar y despegar en terrenos muy cortos, pues más vale también motorizar las alas rotatorias. Y eso es lo que estáis viendo en estas imágenes. Se puede posar en un edificio y puede despegar en nada, en muy poquitos metros porque aparte del motor tractor, también están motorizadas las alas rotatorias. Es decir, que se ha perfeccionado hacia el helicóptero perfectamente nuestro autogiro. Un invento español que, bueno, no va a tener los insabores que tuvo Isaac Peral, Juan de la Cierva, si va a conseguir comercializarlo, pero no desde nuestro país, sobre todo desde el Reino Unido y también de Estados Unidos. Por eso en todos los museos aeronáuticos importantes del mundo, el Imperial World Museum, por ejemplo, de Londres, pues vamos a tener autogiro. Si nos vamos a Escocia, pues en el Museo Nacional de Escocia también vamos a tener autogiro. En realidad no se van a acordar de nuestro de la cierva porque lo que van a poner es el nombre del ingeniero que lo construyó. Pero claro, eso para nosotros es un atentado. Habría que recordarles invención de Juan de la Cierva, ingeniero constructor, pues el que correspondiese en cada momento de la compañía de la cierva. En Endon, en el Royal Air Force Museum, en el Museo de la RAF, pues también, como no puede ser de otra manera, tenemos autogiros porque el ejército británico sí que los utilizó con mucha frecuencia. Pues este es nuestro segundo invento que tenemos en nuestro pasaporte. Isaac Peral y su submarino y el autogiro de Juan de la Cierva. ¿Estáis viendo la cantidad de información implícita que podemos explicitar navegando por Internet? Bueno, pues entre los inventos españoles que nos dice Wikipedia que tenemos que conocer, está otro que quizá no conozcáis, la libélula española. Y diréis, bueno, eso será un juguetito. Bueno, un juguetito, pero un juguetito muy especial. Páginas 14 y 15. Federico Cantero Villamil. La libélula española. Federico Cantero es un ingeniero de caminos, como Juan de la Cierva, que también es ingeniero de caminos, que va a regalarnos esto, un helicóptero, si queremos verlo así. Ya desde el año 10, es decir, antes que Juanito de la Cierva empezase a dedicarse a estas cuestiones, ya había empezado Cantero Villamil, hay bibliografía ya sobre él bastante abundante, a trabajar el tema de las salas rotatorias. Ya en el año 21 nos había regalado, pues, algunas patentes. Aeronaves sin propulsor especial para el avance, pero que están sustentados por alas con traslación continua. Lámina 2. Aeronaves sin propulsor especial para el avance, es decir, que no tendrían ese motor tractor que hemos visto en el autogiro de la Cierva, sustentadas por alas con traslación circular continua. Bueno, todavía no tenemos la invención realizada, pero aquí sigue trabajando Federico Cantero en esta combinación, como estáis viendo, de biplano, con dos alas rotatorias motorizadas encima de las alas fijas, que las estáis viendo en los perfiles, ¿no? Es decir, va dando pasos hacia lo que pueda ser un, llamaríamos un helicóptero, ¿no? En el año 1926 va evolucionando, ya no necesita esas alas fijas, no va a poner dos alas rotatorias encima de esas alas fijas, y en los años 40, lo ha trabajado todo esto durante la guerra, tenía prácticamente preparado el prototipo antes del año 36, pero, claro, las circunstancias no son las más apropiadas y su invención no se va a poder llevar a cabo hasta después de la guerra. Las patentes finales son de estos años 40, como estáis viendo, 40, 41, 43, 45, y para ese año cuarenta y tantos ya tendríamos esa libélula construida. Pero, misterios de la historia que todavía no se han resuelto, la libélula española no sabemos si voló. Se queda en esos misterios que tendremos los historiadores de la tecnología que completar para ver cómo acabó, pero lo que sí sabemos es que nuestro pasaporte también está. ¿Habéis oído hablar de la libélula española? Probablemente no. Bucead, navegad por internet, que merece la pena. Me avisa otra vez Alberto. Dime, Alberto. Alberto. ¿Todo en orden? Vale. Podemos seguir entonces, que me dice Alberto que se lo había bloqueado, pero todo va en orden. Bueno, inventos españoles en el nuevo pasaporte. ¿Habéis visto hasta aquí? Pero, ¿de dónde estamos hablando? De Cantabria, ¿verdad? Yo estaré en Madrid, pero en corazón estamos en Cantabria y esto se organiza desde Cantabria. ¿Y habéis visto en la portada alguno de los inventos, en la portada que estáis viendo ahora, alguno de los inventos que hemos visto hasta ahora? ¿Verdad que no? No. Estabais viendo otro sistema de transporte. Y además un sistema de transporte que Cantabros, ¿verdad? Estáis reconociendo. Efectivamente. Y se debe a un Cantabro que va a ser el que más inventos nos regala. ¿Verdad que sí? Nos va a regalar el ajedrecista. El lastra torres, el Spanish Arocar, el telequino y el tranvía aéreo, el transbordador del Monteulía. Porque en la primera página, en las dos primeras páginas de visados, las seis y las siete de cualquiera de los pasaportes nuevos, que si no tenéis pasaporte y ya os permite la fase de desescalada ir a renovarlo, vais y lo renováis ya, tenemos el transbordador de Ulía, de un cántabro universal, de Leonardo Torres Quevedo. Porque nuestro Leonardo es cántabro, nace en esa casa, en Santa Cruz de Iguña, que todavía existe. Y en esa casa va a concebir, cuando ya lleguen sus años de juventud, inventos. La infancia y la adolescencia la va a pasar en Bilbao, los veranos en Iguña. Y el bachillerato lo va a pasar en París. Va a salir pronto de la zona de confort para ir a conocer una gran capital mundial. Y cuando acabe la carrera de ingeniero de caminos, se va a retirar a esa casa natal suya a pensar en sus cosas. Todo lo que ha estado pensando durante la carrera, lo que ha estado pensando en ese año que ha pasado de viaje de estudios por Europa, lo que ha estado pensando y repensando el año que ha estado trabajando en ferrocarriles, en el ferrocarril Sevilla-Huelva, viviendo en Niebla, en Huelva, hace que decida retirarse a pensar en sus cosas. ¿Y qué va a hacer aparte de pensar en sus cosas? Bueno, cosas que tiene la juventud. Pues va a conocer a una joven, Luz Polanco, y en 1885 se va a casar y se va a ir de Santa Cruz a Portolín. Enfrente de la fábrica de hilaturas estaba esa casa. La casa que recibirá el nombre de la hermana soltera de Luz, Jimena, y que hoy, como sabéis, tristemente no existe. En 1885 se va a vivir allí Torres Quevedo y en ese entorno va a regalarnos el invento del teleférico para personas. El tranvía aéreo del Monte Ulián no es todavía una creación porque lo que está haciendo Torres Quevedo es regalarnos lo que va a ser una realidad, a partir de la posibilidad del transporte de personas con seguridad por cable. Hoy podemos ir, no, no podemos, pero en algún momento nos dejarán ir a Barcelona y podremos montarnos en el puerto de Barcelona en ese teleférico. Cuando nos dejen, que creo cántabros, que si os dejan ya ir a Liébana, libremente, no solo los levaniegos, no sé si está abierto ya el teleférico, quizá no, os podréis montar porque desde hace más de 50 años tenemos un teleférico en Fuente Ledo. Aquí en Madrid algún día nos dejarán recuperar las telecabinas de la casa de campo y cuando os abran otra vez Cabárceno, pues bueno, no lo paséis bien ahí, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, todo esto es posible porque Torres Quevedo, en el entorno de su casa en Portolín, va a poner en marcha dos transbordadores, los del Valle de Iguña, primero en el entorno de Portolín, cerca de su casa, como veis a la izquierda de su casa, desde el monte que tiene en el Levante hasta la esplanada que hay, pues donde hoy está la fábrica de Portolín. Sí, el primer teleférico que ensayó y que conocemos porque en su patente, que veremos a continuación, está descrito. Allí ensayó más o menos 200 metros de luz, unos 40 metros de diferencia de altura entre una estación y otra, y se supone que hasta se montó su mujer en él. El segundo teleférico, el del transbordador, el que llamamos transbordador del río León, sobre el río León, afluente del Vesalla, del año siguiente, este ya tenía dos kilómetros de longitud, la luz de dos kilómetros. La estación de salida estaba en Pando y la de llegada en la carretera que sube al embalse de Alsa, en Los Picones. Bueno, aquí también se montó algún voluntario y con estas pruebas decidió Torres Quevedo que ya podía proporcionar al mundo el transporte seguro de personas por cable. Pero 20 años van a pasar desde 1886 hasta 1906 para que Torres Quevedo pueda pensar en un proyecto efectivo ya así para el transporte de personas. 20 años que el mundo no tuvo, habiendo podido tener, teleféricos para personas. Y al año siguiente, en 1907, se inaugurará el primer teleférico para personas del mundo. Bueno, esto me lo habéis oído ya en muchas conferencias, pero lo que no habréis visto es el veredicto internacional. Tenéis fe en Paco y vais y le escucháis una y otra vez, pero decís, oye Paco, ¿y si nos demuestras que esto ya es así y que el mundo entero lo reconoce? Bueno, pues enciclopedia del transporte por cable de Schmoll en dos volúmenes. Capítulo 17, teleféricos para personas. ¿A quién estáis viendo en foto? A don Leonardo Torres Quevedo, ¿verdad? Bueno, está en alemán, pero hay cosas que se entienden. Al lado de la foto nos dice que el primer teleférico para personas del mundo se inauguró el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. El primer teleférico para personas modernas. Pues sí, el 30 de septiembre, esta es la estación de salida, la Beautiful, la gente bien de San Sebastián, podía hacer este viaje. Unas 16 personas máximas, sin distancias de seguridad, sin distancia social, se podían montar. Podían hacer ese recorrido que estáis viendo ahí, unos 280 metros, 20 metros más o menos de diferencia de altura, y llegar a la estación superior, descender por esas escaleras y decir, tengo ganas de volver a montarme en el viaje de vuelta porque las vistas que hay son impresionantes. Esto es la explicación, o esta es la explicación de por qué se pone este teleférico en San Sebastián. No había árboles en el Monte Ulía que impidieran ver una de las más bonitas vistas que hay en el mundo. Ah, en dura competencia con lo que se ve desde Peña Cabarga probablemente, ¿verdad Cantabros? La Bahía de la Concha, la Playa de la Concha, el Urumea, en su desembocadura, todo desde el transbordador del Monte Ulía de Leonardo Torres Quevedo. El primer teleférico para personas del mundo. ¿Habéis visto en fotografías en color? Que vemos en fotografías en blanco y negro, que son las que se acaban trasladando a las primeras páginas de visados del pasaporte. Blanco y negro y pasaporte. Cantabros, aunque sea con la mente porque nos dejen viajar todavía con el pasaporte, abrid el pasaporte y si no, pedid cita ya para que podáis adquirir este pasaporte nuevo que tenemos a nuestra disposición, que en sus primeras páginas de visados tiene el transbordador del Monte Ulía. Un invento cántabro que un cántabro regala al mundo. Pero todos sabéis que hoy os podéis montar o podemos montarnos si nos dejan, cuando nos dejen en un clon de este transbordador del Monte Ulía que hoy no existe. Y el que existe, clonado, ampliado, está en Niagra. Porque el 8 de agosto de 1916 se inauguró. Aquí ya no son 16 personas, aquí son más de 30 personas las que se pueden montar. No son 200 y pico metros, son 550 a 76 metros de altura sobre el río Niagra. Pero lo importante es que hoy nos podemos montar, que podemos ir a montarnos en el Niagra Spanish Arocar, que está pintado con el rojo igualda, precisamente de la bandera de España. Y que si vamos allí, podemos ver esto. Y no hay Alberto ningún problema con el sonido. Es que esto es lo que se oye cuando uno se monta en el transbordador del Niagra. El busquillo homograma el río Niagra en el remolino, en el río, que hace el río. Y que permite que el transbordador del Niagra vaya de orilla canadiense a orilla canadiense. Sí, esta obra de ingeniería española, construida por una empresa española, con capital español, con ingenieros constructores españoles y explotado comercialmente en Niagra durante muchas décadas por una empresa española. Este es nuestro Torres Quevedo. Pero nuestro Torres Quevedo nos regaló muchos más inventos. También nos va a regalar el telequino. ¿Y qué es el telequino? Pues el origen de los drones. Hoy todos vuestros hijos, vosotros probablemente también, queréis tener un drone. ¿Verdad que sí? Y hoy le llamamos drone a eso. Es un aparato teledirigido, volador, teledirigido. Bueno, parecería más bien un helicóptero. Tendría una cámara. Pero en realidad un drone no es más que un aparato volador no tripulado. Y por tanto, pues teledirigido. Podría ser incluso autónomo. ¿Verdad que sí? Pero esto también es un drone. Un dirigible teledirigido. Cuando nos dejen otra vez organizar eventos deportivos, pues veremos que en los descansos, por ejemplo, en los partidos de baloncesto, pues habrá un dirigible teledirigido dentro de ese pabellón. Pues eso es lo que quiere hacer Torres Quevedo. Teledirigir dirigibles. Y para eso va a inventar el concepto drone. El telequino. ¿Pero va a teledirigir dirigibles? No. Veteranos de la Armada. Lo que va a teledirigir, el primer drone no va a ser un drone volador. Va a ser un drone navegador. El bote Vizcaya en el puerto de Bilbao. Y uno de los primeros en ser testigos de esta hazaña de la invención va a ser el rey Alfonso XIII, al que como estáis viendo le está enseñando don Leonardo el funcionamiento del telequino. El telequino tiene dos partes. Un emisor. Ahí tenéis al ayudante de Torres Quevedo que dice, mandando señales en código morse, lo que Torres Quevedo le ha dicho que le mande al receptor, que es el aparato que está en la popa del bote Vizcaya. En código morse mandamos unas señales. Cuando dejamos de mandar señales durante cinco segundos es el equivalente a intro. El receptor, que está en la embarcación, ha ido almacenando en su memoria artificial todas esas órdenes. Al pasar esos cinco segundos sin recibir señales, retoma el solito de la memoria artificial, esa colección de señales, esos códigos, interpreta esos códigos y entiende que son a favor. Si lo hubiésemos mandado de estos otros sería a estribor y lo hubiese entendido también, porque pasados esos cinco segundos le podemos mandar otra señal. Y ahora que vaya más rápido y ahora que arrié la bandera y ahora que suene una bocina y ahora que retroceda y ahora que vaya más deprisa, cada colección de señales y un lapso de cinco segundos hará que el telequino ejecute cada cinco, cada periodo de tiempo, distintas órdenes sucesivas. Ha inventado Leonardo Torres Quevedo el mando a distancia. Pero de nuevo, ¿querréis que una autoridad internacional nos lo diga? Bueno, pues el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos en 2007 concedió a nuestro Leonardo un milestone, un reconocimiento internacional a Torres Quevedo como inventor del telequino. En 1902 y en 1903 él solicitó a Torres Quevedo varias patentes para su sistema. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El concepto drone no es de los americanos, no es de los israelitas, no es de los rusos, es español, es de un cántabro universal de Leonardo Torres Quevedo. Y esto, como estáis viendo, he hablado de inteligencia artificial, he hablado de un autómata que ejecuta órdenes que ha memorizado él solito. Sí, esto va a ser el origen de todo ese campo del saber que llamamos hoy automática, informática, inteligencia artificial y que también se debe en su origen a este cántabro universal. Y cuando hemos mirado esa página de invenciones, lo hemos visto arriba y en el centro, el ajedrecista. Sí, porque en 1912, cuando cumple nuestro Torres Quevedo 60 años, va a nacer la inteligencia artificial. En 1912 va a tener Torres Quevedo completado, para ensayarlo a lo largo de 1913, el primer aparato que de verdad podemos llamar, podemos decir que tiene inteligencia artificial. Su primer ajedrecista. Tiene un tablero vertical, que estáis viendo ahí, en ese cuadradito que tenéis ahí. Ahí tenéis las 64 casillas o escaques. Bueno, pues la máquina funciona de la siguiente manera. Es un final de partida, podría haberlo complicado más, pero Torres Quevedo lo ejemplifica, con un final de partida de torre y rey blancos que maneja la máquina y rey negro que maneja Torres Quevedo o cualquiera de nosotros. El humano desengancha el rey negro y la máquina se enciende y está esperando ella solita a ver qué movimiento hacemos. Si le hacemos trampa llevando nuestro rey más allá de donde está permitido, va a encender una de esas tres luces que estáis viendo ahí, va a avisarnos que nos hemos equivocado. A la tercera trampa, tres luces encendidas, se va a apagar ella solita, con lo cual no vamos a perder el tiempo y no vamos a hacer trampas. Jugamos en serio, metemos nuestro rey, lo insertamos en una de las casillas alrededor del origen, autorizadas. La máquina detecta ese movimiento, observa qué es lo que hemos hecho, interpreta ese movimiento y ella solita decide mover o el rey o la torre. Si en los movimientos de la torre nos da un jaque, nos avisa con alguno de los campanos que tenemos ahí. Huimos, intentamos huir, indefectiblemente. La máquina nos va a dar el jaque mate que nos va a anunciar con todos los campanos meneándose. Y diréis, hombre Paco, lo mismo te estás exagerando un poco. Pues no estoy exagerando, porque la portada de Le Matem en el año 14, cuando presenta al ajedrecista en París, Torres Quevedo, decía esto. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Había inventado la inteligencia artificial. Y si no se le reconoce hoy es porque quizá lo hizo demasiado pronto y quizá probablemente porque los españoles no conocemos esto, no reconocemos esto y no lo damos a conocer al resto del mundo. Pero esto se está resolviendo. Porque en el año 22, con la colaboración de su hijo, hizo un segundo ajedrecista. Ya el tablero era horizontal, con electroimanes se movían las piezas por debajo, con un gramófono la máquina también hablaba y nos anunciaba los jaques y hasta el jaque mate. Y ha estado funcionando hasta el año 78. Y esto ya sí es más visual. Esto sí ha podido verlo más gente. Y es lo que ha llevado a que en 2012 Google, cuando Google Europa nos preguntaba qué hito de la computación había en España, porque había que conmemorar algún hito en el año 12, le dijéramos, existe el ajedrecista. No se presentó en el 12, se presentó en el 13 y luego en el 14 sobre todo. Pero ya estaba hecho. Les explicamos en qué consistía y desde el año 2012, el blog oficial de Google dice esto que podéis leer. Torres Quevedo había inventado el primer computer game de la historia, el primer juego de ordenador de la historia. Sí que lo habían entendido, ¿verdad? Este es un reconocimiento internacional. Pero es que Torres Quevedo en esos años había hecho mucho más. En este año 2020 tenemos que conmemorar, y lo estábamos haciendo, hay una exposición en Soria esperando que se abra otra vez, que les llevé hace ya meses, pero está cerrada lógicamente hasta que nos pasemos de la fase correspondiente y podréis ir a visitarlo en el Palacio de la Audiencia. Estamos conmemorando con esa exposición el centenario del aritmómetro electromecánico que presentó en París también en 1920. ¿Qué estáis viendo a la derecha? Un teclado, ¿verdad? Un órgano para introducir datos. Bueno, ya estáis viendo que es una impresora también, va a ser órgano de salida. Y a la izquierda, ¿qué veis? Pues una CPU, claro. Desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Cuando le damos al espaciador, porque todo lo que le hemos ido mandando lo ha ido memorizando en esa memoria artificial que tiene, cuando le damos al espaciador, la máquina ha entendido que es el equivalente a lo que sería un intro, retoma de esa memoria artificial las operaciones que le hemos dicho que realice, ella solita la realiza y cuando ha terminado manda el resultado a la impresora, al órgano de salida. Y os estáis preguntando, oye, ¿no será esto el primer ordenador? ¿No tenemos que conmemorar en el 2020 la invención del primer ordenador de la historia? Bueno, pues yo creo que sí. Pero cuando en 1990, no hubo que esperar, 30 años después, al 2020, se organizó en París una exposición sobre de la máquina de calcular de Pascal al ordenador, en el capítulo dedicado al ordenador, el tiempo de los relés, ¿a quién se destacaba? Pues a nuestro Torres Quevedo. En 1920, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Y cuando en esa exposición había un gran panel, que luego estaba en el catálogo también, por supuesto, que nos hablaba de la historia de todos los artilugios que han auxiliado al cálculo mental de las personas, pues vemos que desde las piedrecitas de calcular hasta el ordenador actual, que está aquí abajo, ¿no lo estáis viendo? Vamos a ampliarlo. Desde las piedrecitas de calcular hasta los ordenadores actuales que teníamos, pues la máquina de diferencia y las máquinas analíticas de Babbage, que no construyó Babbage, que fracasó y que se arruinó. Tenemos, por supuesto, el Mark I y el Enya de la época de la Guerra Mundial, pero entre medias que tenemos, el aritmómetro electromecánico de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Sí, el primer ordenador de la historia. Claro, todo esto es lo que hemos venido a ver, porque todo esto nos evoca nuestro pasaporte. Inventos españoles en el pasaporte. Todo esto empezó en Cantabria. Todo esto empezó con el transbordador que ideó en el valle de Iguña. Pero todos queréis volar. Y la idea que tenemos, que estamos encerrados, es que queremos volar. La conquista del aire, no solo mediante el transporte por cable, con teleféricos, no solo mediante ondas hercianas, con el telequino, sino también con los dirigibles. Y también esto lo encontramos en los inventos de España. El Astra Torres. ¿Qué es el Astra Torres? Pues vamos a ver el primer Astra Torres. Estáis viéndolo ahí. Es un dirigible autorrígido, es decir, que no tiene elementos metálicos en su interior y que conserva la forma mucho mejor que cualquier otro. En la época en que Torres Quevedo se está dedicando a resolver el problema de la navegación aérea, finales del 19, 1899, 1900, 1901, existen dos sistemas. Los dirigibles flexibles, el principal constructor no es francés, es brasileño, pero vive en Francia, inventa en Francia, Alberto Santos Timón, que entiende que tiene que ser elástico para admitir impactos, pero claro que si es elástico la bolsa en la que está contenido el hidrógeno, se va a doblar por el peso por el centro y que por tanto, para que eso no suceda, hay que poner una barquilla tan larga casi como la envuelta y hay que poner tirantes de suspensión a lo largo de toda la envuelta, porque si no, se va a doblar y no va a ser, no se va a conservar la forma. Va a ser elástico, pero claro, estable de forma, pues no mucho. Los alemanes, von Zeppelin especialmente, va a entender que no, que la estabilidad de forma va a garantizar la estabilidad de vuelo y que para dar esa estabilidad de forma hay que meter bolsas de hidrógeno independientes dentro con una estructura metálica impresionante para que sea todo rígido y estable. Claro, eso está muy bien, pero en el momento en que haya cualquier impacto contra un árbol o contra cualquier cosa, pues ya veis lo que le puede pasar al dirigible si no explota porque el hidrógeno es altamente explosivo, ¿verdad? Bueno, pues con esos dos sistemas, ninguno de los dos eficiente, Torres Quevedo dice, pero qué brutos son unos y qué flojos son los otros. Vamos a reunir las ventajas de los unos y de los otros, vamos a eliminar las desventajas con un sistema autorrígido. Vamos a idear, bueno, va a idear nuestro Leonardo, una viga hecha solo de cuerdas, es decir, solo van a ser elementos no metálicos, cuerdas, triángulos de cuerdas, todos paralelos, como estáis viendo aquí, este es el corte de una sección, triangular, triángulos y sórceles, y aquí veis todos esos triángulos y sórceles, todos con los vértices solidarios a tres largueros que van desde la proa hasta la popa. Claro, al tener todos esos triángulos y esa envuelta cilíndrica que hemos doblado para unir a la viga interior que tenemos, uniones interiores, hace que el dirigible tenga esa sección que veis ahí, esa forma trilobulada. Va a ser mucho más estable y lo que vamos a conseguir con este dirigible es que sea desinflable, es decir, que va a ser flexible y que cuando le vayamos metiendo gas, en este caso en las pruebas del año 6 será gas del alumbrado, pero lo normal es que sea hidrógeno, que tiene mayor capacidad tensional, vamos a emitiendole gas, esas cuerdas se van a ir tensionando, se van a autorrigidizar, de tal manera que cuando la presión interior sea prácticamente la misma que la exterior, todas las cuerdas ya están funcionando a tracción y podemos colgarle las barquillas, los motores, los pesos, los pilotos, etcétera, porque el peso de todo eso se va a distribuir uniformemente a lo largo de toda esa viga de sección triangular. Pero cuando nos cansemos desinflamos el dirigible y nos lo llevamos desinflado y por el camino si hemos tenido algún golpe con algún elemento no pasa nada porque es una colchoneta, es decir, tiene las ventajas de un sistema y las ventajas del otro y ha eliminado las desventajas de los rígidos y de los flexibles franceses. Para el año 7 en Guadalajara se vota, ya tenemos un primer dirigible español en 1907 precisamente votado a la vez que en San Sebastián se va a poner en funcionamiento el trabajador del Montulia, septiembre del año 7, es mágico para Torres Quevedo. Este sistema es tan eficiente que los franceses le van a comparar la patente y el primer dirigible, el que veíais volando en marzo del año 5, se va a ensayar por primera vez ese día 5 de marzo de 1911 fabricado por la Casa Hasta. El 14 de julio, la toma de la Bastilla, la fiesta nacional francesa, ese dirigible sobrevolará a las tropas francesas que están desfilando en esa conmemoración, en el día de la festividad nacional francesa. Y ese dirigible se va a integrar en el ejército francés porque esos otros dirigibles que estéis viendo volar son mucho menos eficientes que el dirigible del sistema Torres Quevedo. Los británicos que han visto lo que se les avecina, que ya no van a estar protegidos por la insularidad, porque las aeronaves alemanas van a poder llegar hasta sus costas y bombardear sus ciudades, van a adquirir dirigibles del sistema Torres Quevedo. Por ejemplo, el Astra Torres número 14 de 1913, que en los ensayos de recepción en septiembre del año 13 va a batir el récord mundial de velocidad para un dirigible 83,2 kilómetros por hora. Bueno, no está mal, ¿verdad? Esta es una invención de nuestro Torres Quevedo. Y para competir con los dirigibles alemanes, los Zeppelin, pues va a idear el Astra Torres 15 de 23.000 metros cúbicos, que podía ir a 103 kilómetros por hora, con cañones en las barquillas y con más de 40 tripulantes, ametralladoras, bombas, etc. Esto es lo que inventa nuestro Torres Quevedo. ¿Para qué? Pues para la Segunda, la Primera Guerra Mundial, que se avecinaba. Y allí estará el Astra Torres 14, el único dirigible operativo que va a tener la Armada Británica en la colaboración que tienen los dos cuerpos, los cuerpos de navegación aérea de la Armada y del ejército, que van a estar desplazados a Oste. De modo que cuando haya que ver quién nos vigila, quién nos guardia, qué grandes guerreros de los aires tiene la Armada Británica, pues lo que va a tener es sólo uno, sólo un dirigible, el de Torres Quevedo. Y la operatividad va a ser tal que cuando se escriba la historia de los dirigibles británicos o franceses durante la Primera Guerra Mundial, como veis en esos libros, quizá para sorpresa, veréis que es una historia española. Sí, porque siempre que se hable de la lucha contra los submarinos durante la Primera Guerra Mundial, sean dirigibles franceses o sean británicos, lo que veréis son dirigibles del sistema Torres Quevedo. ¿Y por qué? ¿Cuáles? ¿Cuántos? Pues es que ese dirigible español, construido en Francia y vendido a los británicos, lo van a clonar los británicos. Van a construir más de 30 dirigibles de la serie Coastal para esa lucha contra los submarinos. Porque desde un barco no se ve el torpedo acercándose, ¿verdad que no? Desde ese barco no vemos a dos millas un periscopio, pero desde una flota de dirigibles escoltando esos barcos, a que si vemos un torpedo lanzado desde un submarino a dos millas, vemos por dónde se está acercando. Y si vemos desde dónde se acerca, a 80 kilómetros por hora, podemos ir a por ese submarino porque vamos a ver dónde está. Y sobre todo, ese periscopio va a dejar esa pluma, ¿verdad que sí? Y si ese submarino se quiere sumergir, va a tener que sustituir el aire de los depósitos que tienen en forma de burbuja a la superficie. Submarino que ataque a un barco. Si ese barco, ese convoy está protegido por dirigibles del sistema Torres Quevedo, sabe que está condenado al hundimiento. Ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar ni un solo barco cuando veían a dos millas de distancia con el periscopio que estaban protegidos por dirigibles. Ni uno solo. Y eso es lo que dicen los libros cuyas portadas acabáis de ver. Los dirigibles, sobre todo los del sistema Torres Quevedo, van a contribuir de manera impresionante a la victoria de los aliados en esa primera guerra mundial. Porque aparte de los de más de 30 dirigibles de la serie Coastal que pueden estar volando casi un día, pues se van a construir 18, casi 19, no se terminará el último, de la serie North Sea. Sí, 18 dirigibles de la serie North Sea de más de 10.000 metros cúbicos y uno de ellos batirá el North Sea 11, batirá el récord mundial de duración de un vuelo sin tocar tierra porque va a estar volando cuatro días, cuatro horas y varios minutos ininterrumpidamente alternándose dos tripulaciones. Esto es lo que nos va a dar Torres Quevedo. Y la armada británica va a construir también 10 dirigibles de la serie Coastal Stars de 6.000 metros cúbicos. Y se van a vender a Estados Unidos, se van a vender a Rusia, se van a vender a Francia desde el Reino Unido. Más de 60 dirigibles del sistema Torres Quevedo fabricados en el Reino Unido. Torres Quevedo había firmado un contrato con la Casa Astra. Le tenían que haber pagado los británicos 3 francos por cada metro cúbico. Más de 500.000 francos, más de 500.000 pesetas de la época. Una fortuna. No cobrarán ni un chelín. Los británicos no le van a pagar durante la guerra. Los franceses sí, porque la Casa Astra va a fabricar más de 20 dirigibles del sistema Torres Quevedo por el que Torres Quevedo va a cobrar sus 3 francos por metro cúbico. Del AT1 al AT4, pequeñitos, de 6.500 metros cúbicos. Del AT5 al AT8, ya de 8.000 metros cúbicos. Y a los siguientes, pues prácticamente de casi 10.000 metros cúbicos. Esos que veis de 8.300 metros cúbicos, Torres Quevedo, para contribuir al éxito de los aliados, va a reducir sus royalties a 1,5 francos. Pero ya los de después los va a cobrar íntegramente. Se van a vender a la Armada Norteamericana, a la US Navy, al AT1 y al AT13. Y sí, estos dirigibles tienen que ser recordados en 2020. ¿Y por qué? Pues porque si este dirigible volaba, se fabricó en Madrid en el año 6 y volaba en el año 7 en Guadalajara, este dirigible estaba volando en el 2012, en Francia, en Moulins, este en Guadalajara y este en Moulins. Si este dirigible estaba volando en las afueras de Kiev, de París, en el año más o menos, bueno, desde el año 11 hasta el año 18-19, se construyeron, como habéis visto, más de 20, ¿verdad? Pues es que este estaba volando a las afueras de Kiev en 2013. Sí, este, durante la Primera Guerra Mundial, en París. Este, a las afueras de Kiev en 2013. Si este dirigible estaba volando en Baraki, es decir, en el norte de África, en Túnez, en Argelia, había bases de la Armada Francesa con dirigibles del sistema Torres-Quevedo hundiendo submarinos en el Mediterráneo. Pues si este estaba operando en Baraki en 1917, este está desde 2017 a las afueras de Moscú, porque se siguen construyendo hoy en día en Francia y en Rusia dirigibles del sistema Torres-Quevedo. Este es nuestro Torres-Quevedo. Sí, cántabros, nació en Cantabria, es español, pero es universal. Y la pena es que tuviera que ser un francés el que nos lo dijera en 1930. Maurice Docan, cuando dejaba escrito en Figago, Leonardo Torres-Quevedo debe ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Bueno, Asociación de Veteranos de la Armada, Asociación Velasco, creo que los oyentes quieren oírme hablar mucho más, pero creo que vosotros queréis que diga las palabras mágicas y que las diga delante de nuestro pasaporte. Sí, ese color que tiene y que me lleva a decir, colorín colorado, esta conferencia hoy se ha terminado. Muchas gracias. Pues ya hemos terminado. Pues enhorabuena, Paco, que me ha encantado. Muy bien. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Perdónenme en un momento, perdónenme en un momento, que la conferencia todavía no ha acabado, a pesar de que el doctor y el profesor, pues sí que ha acabado, pero queríamos decir desde la Asociación Velasco de Reservistas de la Armada y desde la Asociación de Veteranos de la Armada, queríamos comentarles unas cositas, ¿vale? En particular, como hemos dicho, a lo largo de la conferencia, pues han llegado unas cuantas preguntas que han hecho muy amablemente ustedes. De alguna manera, pues hemos... de algunas, pues digamos que sean... y otras, pues hablaban más o menos parecido y otras simplemente es que hemos tenido que reducir por agilidad, como dijimos al principio de la conferencia. Bien, en particular, y pues al profesor, vamos a hablar de preguntas, ¿vale? Y luego después de las preguntas, les agradezco que sigan con los micrófonos cerrados, porque también cuando terminen las preguntas, pues haremos una despedida, ¿eh? De acuerdo. Bien, profesor, con su permiso, pues le voy a pasar un poquito lo que... le voy a leer textualmente, porque no, no... el directo es lo que tiene. Hay uno, hay un conferenciante, perdón, una persona que ha asistido a la conferencia que nos dice textualmente, muchas gracias a los organizadores de la conferencia y, cómo no, a usted, profesor, por su magnífica exposición, ya que nos amenizan estos tiempos tan duros que, sobre todo, a los mayores, nosotros, los veteranos, nos están afectando tanto. Y de aquí mi pregunta. Con lo que antes es conocido para muchos que es este tema que trata, ¿no se podría exponer esto en los colegios y en los institutos? Bueno, pues efectivamente, en realidad esta conferencia la he dado ya en muchos colegios de Cantabria, normalmente públicos, colegios de primaria, incluso institutos también, porque yo creo que no es solo ya que se deba dar en Cantabria, se tendría que dar en todos los colegios de toda España, porque, vamos a ver, la herramienta que tenemos, que es un tema transversal, los inventos y los inventores españoles, es que ese pasaporte que todos tenemos y que parece que es algo inútil porque viajamos con el DNI, da un juego, sobre todo en educación primaria, impresionante. Cada página de visados nos permite, como hemos visto, yo lo he hecho muy rápidamente, pero si os ponéis a bucear con los niños y que los niños hagan ellos mismos el descubrimiento, la búsqueda de información y hagan trabajos por grupos, etcétera, es que es un mundo que puede llenarles todo un año de trabajos complementarios de las materias curriculares, ¿no? Porque, como estáis viendo, es que tenemos todos los medios de transporte, inventos de muchos tipos y, claro, cuando hablamos de dirigibles, porque podemos hablar con el submarino a la vez del principio de Arquímedes, que está implícito en por qué flota ese sumergible si no lo llenamos de lastre o por qué flota un dirigible si lo hemos llenado de un gas más ligero que el que nos rodea. Bueno, y así con montones de cosas, descomposición de fuerzas con el teleférico, no he hablado de los contrapesos que garantizan que la tensión en el cable sea constante, de los teleféricos, etcétera, que es un invento también que introduce Torres Quevedo en su transbordador, es decir, la cantidad de herramientas que hay es impresionante. Bueno, efectivamente, yo creo que esto debiera llevarse a los colegios y si no, reservistas como tenéis nietos, pues coged el pasaporte y con ellos, que ellos manejarán mejor el ordenador, pues jugáis unos con otros, vosotros con vuestra sabiduría y los niños con esa habilidad que tienen en internet para que vayan aprendiendo. Sí, es una herramienta que efectivamente hay que utilizar mucho más. Muy bien, profesor, pues si le parece le hago una segunda pregunta. Venga. Esto es un poco más crítica, se arrima un poco aquí y dice así, si la falta de conocimiento de todo esto que nos está exponiendo no es una constatación del fracaso de una nación que le cuesta ¿reconocer a genios? Buah, efectivamente, estamos en unas circunstancias todos, nos tienen a todos muy sensibles, ¿no? Sí, vamos a ver si digo algo como historiador, claro, esto, tengo que improvisar respuesta, a ver si no meto la pata. De los errores lo que tenemos que hacer es aprender. De los aciertos también. Los aciertos, vamos a ver si los repetimos cuando los haya y los errores vamos a aprender para no repetirlos nunca más. Las circunstancias actuales son un ejemplo de una cosa y de la otra probablemente y el pasado histórico tecnológico nuestro también. Lo que pasó con De la Cierva es tremendo. No se pudo desarrollar su autogiro aquí y se tuvo que ir a desarrollarlo y su empresa y su empresa se acabó montando en el extranjero. Los industriales capitalistas, pues británicos y norteamericanos. Peor fue lo de Isaac Peral, por supuesto, que no vio el éxito por los celos de sus propios compañeros. Bueno, ya sabéis que hay varios libros ya escritos sobre ese tema. Bueno, pues es lamentable la situación. Aprendamos, protejamos a nuestros científicos, protejamos a nuestros médicos, a nuestros inventores, a nuestros hombres y mujeres de ciencias y de nuestros ingenieros e ingenieras. Vamos a ver si los protegemos porque en realidad pues ahí está nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Sí. Y en el caso de Torres Quevedo, bueno, pues efectivamente no es lo conocido que tenía que ser. Es triste. Sus dirigibles los construyen España y como me habéis oído quizá algunos en otras conferencias, pues no se pudieron desarrollar aquí en España porque hubo un desencuentro con los militares que eran los que podían necesitar los dirigibles. Y se desarrollaron desde Francia. Es triste. Bueno, hoy yo creo que tenemos ingenieros aeronáuticos a montones, que tenemos Airbus en España en distintas sedes, la central estará en Toulouse, pero bueno, entre Getafe, Sevilla, etcétera, Puerto Real y demás, pues yo creo que tenemos lugares de sobra, ¿no? Hay otras empresas aeronáuticas, ahora estamos todos pues en shock también en el mundo aeronáutico, pero yo creo que el mundo de la ingeniería naval, la ingeniería aeronáutica, pues efectivamente tiene hoy españoles de sobra. A ver si nuestras autoridades pues entienden, digo en general, de antes, de después, de las presentes, que el futuro de un país está efectivamente en su innovación, en su ingeniería, en sus personas, en sus científicos. Hoy es verdad que las fronteras son otras, que somos todos ciudadanos del mundo y que no podemos pensar en trabajar solamente en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y que podemos trabajar desde cualquier sitio. esta conferencia ya la podía estar dando desde Nueva Zelanda, pero bueno, la estamos dando desde España. Yo creo que hay que fomentar el tremendo talento que tienen nuestros jóvenes, nuestros ingenieros, nuestras ingenieras y animar a nuestros empresarios y a nuestros políticos a que juntos, todos trabajemos por el bien de este país, sí.